Vamos a comenzar justamente con un nombre que yo la verdad cada que lo escucho me espanto un poco, Roberto. ¿Por qué? De ese famoso testigo protegido que se llama Roberto López. ¿Sabías, Majo? Que un testigo protegido se llama Roberto López Nájera. Entonces hicimos todo un movimiento, oiga, no, pues póngale Roberto López Nájera para que no parezca Roberto López el de los numeritos, el de las películas. Sí, ya me molesta que me digan la Jenny. La Jenny. Pero entonces, este señor apodado como Jennifer, testigo protegido, digamos técnicamente llamado testigo colaborador, ha sido motivo de muchos comentarios. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque hay casos que se definieron en la semana que terminó por parte de la justicia mexicana, el caso de Noé Ramírez Mandujano, el caso del general Ángeles. Y bueno, pues simple y sencillamente casos en donde no funcionó el supuesto testimonio de estos personajes que son parte de la delincuencia organizada en algún momento y luego parte de la estructura del gobierno federal. ¿Quién ha seguido este trabajo muy de cerca? ¿Quién ha elaborado un cuadro de, pues, dónde ha participado como testigo? Por lo pronto está Jennifer, porque también está otro que se llama Mateo y por ahí me falta otro nombre de los, digamos, pues más conocidos, por no decirles famosos. Es Rubén Mosso, es nuestro compañero periodista de Milenio, reportero, que lo leemos, que lo escuchamos ahí, que lo vemos en la televisión y que ahora, pues, le saludamos. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Manuel, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Oye, pues, platicanos, a ver, cuéntanos dónde has ubicado, más allá de quién es, dónde ubicas, en cuántos procesos vigentes y ya caídos a este Jennifer. ¿Quién es Jennifer? Mira, Jennifer es un abogado que trabajaba para el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal. Él se llama Roberto López Nájera. Él era como su apoderado, era una persona que se encargaba de, pues, hacer los negocios. Era como su brazo, era su brazo derecho, pues, lo podemos decir así. Este es el papel que jugaba Roberto López. Sin embargo, algo salió mal y Edgar Valdés Villarreal mata a su hermano. Lo que hace Roberto es, entonces, escapar de México. Se fue por un tiempo a Centroamérica, particularmente a Guatemala. Después de ese tiempo, regresa a México y, como sabe que Edgar Valdés Villarreal lo va a intentar matar, aunque él ya había hablado con él, que Edgar Valdés le plantea que mató a su hermano por una cuestión de negocios, pero que a él no le va a hacer nada. Pues, él no le cree. Entonces, va a tocar las puertas de lo que es la Ciedo, ahí en la PGR, y se suma al programa de Testigos Protegidos. Les empieza a contar todo. Hay cosas que sí son verídicas, y empieza a dar cómo está distribuido el cártel de los hermanos Beltrán Leiva en todo el país. Es así como empieza la historia de Jennifer en la Procuraduría General de la República. ¿De qué año estamos hablando, Rubén? Estamos hablando ya de 2008, es cuando ya el cártel está muy bien posicionado en el país, y también entra en un rompimiento con su aliado, que es el cártel de Sinaloa. En ese momento, el cártel de los hermanos Beltrán Leiva estaba unido con el cártel de Sinaloa. Incluso se les llamaba la federación, que así la nombraron los de Estados Unidos, como la federación por esta alianza que había entre todos los capos, y pues todos tenían una dirección, y tenían bien dividido el territorio, pero cuando se da la detención del hermano menor de Arturo Beltrán Leiva, al que apodan el mochomo, desde Alfredo, pues es cuando empieza una pelea ya hasta nuestros días, que siguen estos enfrentamientos, ejecuciones entre estos dos grupos. Hola Rubén, te saluda el otro Roberto López. Hola Roberto. Oye, bueno, esto es muy importante aquí, porque pareciera que este Jennifer, pues era un delincuente de poca monta, pero estás precisando muy bien que era el brazo derecho de la Barbie, ¿no? Un abogado con mucha información. Era un abogado con mucha información, e incluso cuando él se acoge al programa de testigos colaboradores, pues empieza a dar datos, este, entre ellos, pues llevó a primero a la cárcel a un mayor que se llama Arturo González Rodríguez. Él alardeaba ser sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, Arturo Rivielo Batán, que no guarda ningún parentesco, aunque en estas investigaciones después caería a un sobrino del exsecretario de la Defensa, que sí está, y que incluso, este, bueno, la familia ha alegado de que, pues, se le llevó con mentiras a esta persona, y, pues, después de una golpiza que le dieron en un penal federal, pues está todavía en recuperación en el Soferexi, en Morelos, donde, pues, está ahí, este, ya lleva meses esta persona, que ha alegado su inocencia, pero que fue golpeado brutalmente por las autoridades. Sí, esto es importante remarcarlo, porque, digamos que esta cercanía o esta prominencia de este personaje, pues, hizo creíble, ¿no?, o hace creíble para la autoridad, por lo menos, pues, mucho de lo que dice. Así hace creíble, empieza a dar detalles de la Barbie, empieza a dar detalles de Sergio Villarreal Barragán, que era el lugar teniente también del cárcel de los Beltrán Leiva, empiezan a caer operadores importantes, pero después empieza a ser utilizado para la PGR para involucrar a personas que supuestamente guardaban relación con la organización criminal. Y obviamente no ha sido así. Rubén, buenas tardes, habla Luis Estrada. ¿Qué beneficios o qué aciertos de las declaraciones de Jennifer se dieron y, no sé, esto llevó a la captura de la Barbie, por ejemplo, algún otro? ¿Y cuáles fueron como los, o cuáles han sido como los grandes errores o las grandes equivocaciones? Las grandes equivocaciones, pues, son las detenciones de los mandos, entre ellos el ex titular de la CEDO, Nuez Ramírez Mandujano, quien estuvo casi más de cuatro años en prisión, bajo las acusaciones falsas de él. La Barbie también declara, en el último proceso que declara, es contra Tomás Yarrinton Rubalcaba, a quien ligan con los Zetas, y, pues, con sus declaraciones también está sustentada una orden de aprehensión que todavía sigue vigente contra Tomás Yarrinton, y, pues, ahora va a aprovechar con esta investigación que está haciendo la PGR contra Jennifer. Claro, pues, demeritar. Pues, este, pues, ya es un paquete. Está el caso del general Tomás Ángeles, está el caso de Javier Herrera Valles, también hay un testigo protegido que se llama Zajet, que también participa en estas investigaciones, y cuyos dichos también son muy, pues, no son creíbles, porque esta persona, junto con Jennifer, también, pues, colaboran para llevar a Greg Sánchez a la cárcel, y, pues, sacarlo de la jugada política cuando él buscaba la gubernatura del estado de Quintana Roo. Bueno, pues, todo un currículum, ¿no? Pero aquí lo único que yo no entiendo es, ¿no supuestamente un testigo protegido, un testigo colaborador, debiera estar en anonimato total? ¿Por qué se da a conocer toda la información? Porque está abierto, ¿no? Y si esto es así, o sea, si esto es lo que se busca, o si nuevamente es una de las características de la filtración que se ha dado en la PGR en los últimos años. Pues se empieza a filtrar, su nombre se empieza a filtrar a través de autoridades que también empiezan a decir, es esta persona que está declarando todo esto. Eso se empieza a conocer en otras averiguaciones previas, pues, como también se han dado casos de corrupción, algunos funcionarios colaboran para... Bueno, algunos exfuncionarios colaboraban para algunas organizaciones criminales y empiezan a dar datos sobre las personas que están incluso colaborando para, como dicen ellos, para ponerlos ante la autoridad, ¿no? Claro, presentarlos. Majo, ¿algo sobre este tema? Pues es un tema delicado, pero yo creo que lo que salta a la luz también con las implicaciones que ha tenido de las acusaciones falsas a los generales es una revisión al sistema de justicia en general, no solo de los testigos protegidos. O sea, el problema de la presunción de inocencia en México que no existe, creo que se tiene que revisar, porque entonces aparecen estos testigos y como no hay presunción de inocencia, hay directamente un arraigo, un encarcelamiento directo... Los dos fueron buenos, ¿sientan? Estos testigos se acaban como piezas fundamentales, aunque sean totalmente manipulados. ¿Rubén? Sí, así es. En los últimos, nada más deja darte una cifra, en los últimos 15 años, la PGR invirtió más de 150 millones para mantener a 500 testigos colaboradores. ¡Wow! 150 millones, más de 150 millones es durante el sexenio de Felipe Calderón y en el del 2012 gastó 22 millones por mantener a estas personas. Este dinero se utiliza no solo para mantener, o sea, darles vivienda a estas personas, sino también para alimentación, para traslados. ¡Bien, traslados! Jennifer actualmente está viviendo en Estados Unidos. Él está ya igual que Sergio Villarreal Barragán, que es Mateo, quien declaró contra los generales e involucró también al secretario de Seguridad Pública del Estado de Morelos a cabeza de baja. Él incluso cambió su declaración el último día, horas antes, una hora antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, cambió su declaración para precisar que Tomás Ángeles estaba involucrado con el narcotráfico, porque las fechas no daban sus abogados. Claro, se dijo, ¡ay, me equivoqué! No era este año. Y salió, e incluso hasta lo más increíble es que Sergio Villarreal dice que fue amenazado hasta por un periodista, ustedes recordarán este caso. Un hijo. De la revista Proceso dice que fue extorsionado. Yo no sé qué periodista puede atreverse a... Al revés, ¿no? Sí, el mundo al revés. Que fue extorsionado a un narcotraficante de este tamaño, que fue un lugar teniente del cártel de Juárez, que después se cometería en el segundo al frente del cártel de los Beltrán Leiva, cuando muere Arturo, y pues que ahora diga que se siente extorsionado, pues eso es muy increíble. Por supuesto que sí. Rubén, pues muchísimas gracias. Muy amable. Muy buenas tardes, Rubén Mosso. Gracias.